¡Suscríbete! 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 Dinos, Julio. ¿Cuál crees que puede ser la clave de este encuentro? Me lloró cuando todos los equipos están tan igualados. Al final, Carlos, lo que marca es un poco la individualidad. Y yo estoy esperando a ver quién es el jugador que hoy marca la diferencia. ¡Suscríbete! ¡Hijos de puta! 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 ¡Hijos de puta ¡El peligro se aleja de la portería! Mantiene la bola. Perdió el balón. Un balón cortado por la defensa. Rafinha. Recupera la pelota. Didac. Rafinha. Ha conseguido evitar el peligro. Balón a córne. La pone. Consigue alejar el peligro. Balón robado. Llega el contragolpe. La recibe. Araujo. Araujo. Lucas. Busca una fisura en la línea defensiva. La defensa. Es el centro. ¡Golpea el balón! No han conseguido conectar. Justo delante de la portería falla. Mal tirado en mi opinión. Va a calar. Han transcurrido 15 minutos del primer tiempo. Unida. Hoy. Ahora debe buscar la mejor opción. ¡Super denso! ¡Super denso! ¡Super denso! ¡Super denso! La centra. Aparece para despejar el balón. ¡Super denso! ¡Super denso! Sin duda se puede crear peligro desde ahí. Están saliendo a gran velocidad. Está buscando el pase correcto. Ha conseguido tiro libre por esa entrada. Es Amarilla. Él sabía lo que estaba haciendo. Sabía que arriesgaba la cartulina. Se la ha ganado. ¡La centra! ¡Gracias! ¡Gracias! Rafinha. Rafinha. ¡Consigue irse! ¡La cuelga el punto de penalti! ¡La buena presión defensiva vio como resultado este saque de banda! ¡Balón centrado! ¡Se está lamentando por haber fallado ese remate! Solo quedan unos 15 minutos de la primera mitad Javi López la juega ¡El pase! ¡No llega a su destino! ¡Consigue irse! ¡Consigue irse! ¡Consigue irse! ¡Consigue irse! ¡Consigue irse! ¡Consigue irse! ¡Han alejado el peligro! ¡Golpea el balón! ¡Cómo despejó! Otra vez saque de esquina Centro templado Ahí van a tener una oportunidad Mete el centro No ha conseguido alejar el peligro Lo suficiente Balón centrado Es que no consigue emplear Porque quieren estar enfrente de la jertería Yo es que flipo Santy Otro buen movimiento Pero otra vez que no sirve para nada Lucas Bien apoyado Víctor Sánchez la juega La pelota traspasó la línea Rapiña Y el balón se queda en el camino Santy Prueba el pase al hueco con toda la intención Corner La defensa estuvo muy bien Si lanzan bien este corner pueden tener una buena ocasión de marcar Hoy va al centro No era mala idea pero el golpeo no ha sido nada bueno La defensa estaba bien No ha dejado City a evitar lo que pudiera chutar con comodidad Muy buena jugada defensiva Es una delicia ver tocar el balón a este equipo Es una delicia ver tocar el balón a este equipo Con comodidad de remate Saque lateral La defensa tiene que seguir presionando Buscó el remate con la cabeza A las manos del portero Tenía la defensa encima Bastante mérito tiene que haya podido disparar Porque no era fácil Carga exagerada Indica tiro libre Llegamos al final del primer periodo Sabes que lo que necesita el partido ahora es un gol Y estoy seguro de que el juego se abriga al fin Pero ninguno de los dos equipos promete mucho cerca del área El marcador no se ha movido Esperemos que lo haga en la segunda mitad Arranca en estos momentos la segunda mitad Balón raso al hueco Balón interceptado en una posición muy comprometida Entrada brutal Tiro libre Cartulina amarilla El árbitro se echa la mano al bolsillo y la saca Pudo ser roja La verdad es que el público así lo reclama El balón vuela Arauco Rafinha Pasó la línea Un centro rápido A duras penas consiguió despejar Un centro rápido pero sin problemas con la defensa Está solo contra el mundo Cuidadito con ese saque de banda Ha conseguido llegar a la defensa Menos mal No quiere asumir ningún riesgo Tiene más espacio por la banda Han conseguido despejar Pero conceden el córner Mete el centro Han salvado la situación Allá va el centro Despejado Tiene que avanzar más Intenta superar la defensa por bajo Y ese balón se va a saque de esquina Allá va el centro Así, así es muy difícil Otro buen movimiento Pero otra vez que no sirve para mí El pase no ha sido del todo bueno Merudo dispara Hemos consumido ya la primera hora de partido La desvita a través de la defensa Tiene que jugarla más hacia adelante Tiene que jugarla más hacia adelante Gran juego de toque Entrada durísima La ha sancionado con libre directo El árbitro le saca cartulina amarilla Ni siquiera fue a por el balón Así que la decisión es totalmente justa Puede probar el lanzamiento directo Balón centrado Saque de esquina para el español Allá va el centro Allá va el centro Es que no consiguen crear posiciones De mejor fin de la portería No es difícil Levanta la bandera Porque estaba en fuera de juego Bien señalado La recibe Lucas Ha entrado en falta El árbitro indica tiro libre Mid en el centro Va por la jugada del partido Avanza junto al lateral del área Otro buen movimiento Pero otra vez que no sirve para jugar Desde ahí les pueden pillar La jugada sin duda merece premio Puede tener posibilidades La recupera No se le hagan 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 Vamos a entrar en los últimos 15 minutos del partido Lucas Lo manda largo a la banda Golpea el esférico hacia el área Y es saque de esquina Atención al contragolpe Javi López la juega Javi López la juega Víctor Sánchez la juega Díaz Hoy las ocasiones vienen por la banda Intenta superar la defensa por bajo Me parece que en este momento del partido Las contras pueden ser letales para ambos Tienen que conservar la posesión, tener paciencia Y aprovechar sus oportunidades Y a Javi la juega Le han agarrado en el mismo borde Aunque tal vez haya sido dentro del área Muy cerca, pero fuera del área Libre directo en una zona peligrosa No controla y se va alto Gran corte Víctor Sánchez la juega Rafinha Mantienen la pelota Hacia la portería Gran ocasión Que no han materializado Tenía la oportunidad de abrir el marcador Pero el encuentro sigue con la máxima tensión Centro templado La despeja limpia Han forzado otro saque de banda Lucas despejado. Lucas. Santi. Nadie está consiguiendo perforar la puerta contraria y estamos casi en el final del partido. La tiene. Piatti. Cuidado que ahí la puede montar. Tiene que avanzar más. Didac. El balón avanza por el lateral. Esta puede ser la última ocasión. Salió. Va a ser saque de banda. Una lección de juego combinativo. Didac. Mal pase cortado por la defensa. ¡Vocación de disparo! Oscar. Y así llegamos al final del partido. Las defensas magníficas. Los porteros todavía mejor. Hoy no ha sido el día de la delantera. Antes de terminar, quisiera dar también las gracias a Julio Maldonado Maldini por sus comentarios. Adiós. Adiós. ¡Gracias!